¡Muere con la fuerza! ¡Muere! ¡Fortimos! ¡Fortimos! ¡Muere! ¡Muere! ¡Aquí nos vamos! ¡El primer depresor del tributo en quien creemos! Para nosotros es esta, a base por sendas de copal, de toques de caracol. A los cuatro puntos cardinales, a los cuatro puntos del universo. Esta es nuestra cultura que nunca ha muerto, sino que sigue entreteneciendo a través del tiempo. ¡Con Esmael Winker! ¡Fortimos! 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 Gracias.